Inicio el segundo periodo, el segundo cuarto de la semifinal entre Tangancícuaro en contra de Paracho, cuando vemos aquí a Anguiano con el tiro de media, buena ganasta, jugador muy seguro, aquí la famosísima Melisa atravesándose entre el público, aquí vemos a Charmin buscando a Ricky, que encuentra a Turbo y le da el pase a Kelvin. Se marca una falta, se juega fuerte y hay una pintura. Ahí es el segundo. Aquí vemos a Anguiano, defendido por Kelvin, una buena ganasta, está teniendo un excelente partido. Bueno, Alfredo Anguiano, Charmin aquí, defendido por este joven número 23, Miguel busca a Ricky, que le entrega a Kelvin y una buena ganasta. Buenos equipos ambos, jugándose muchos puntos en la pintura. Aquí Antonio con el pase a Anguiano, defendido por Ricky, que se marca la falta. Aquí vemos a Charmin, defendido por Antonio, un pase a Kelvin y nuevamente la ganasta. Ahí vemos el diálogo de Paracho, de Antonio con compañeros. Una tabla por ahí de Ricky. Charmin aquí con el balón. Aquí Turbo con el tiro de distancia, no consigue. Parientito con el balón, un excelente jugador, un buen reparo para el tiro de media distancia. Se queda corto a Anguiano. Kelvin con el balón. Muchos puntos para este joven jugador de Tangalcícuaro. Cuando vemos aquí a Charmin, una buena colada que no consigue la ganasta. Se pelea fuerte. Migue le da el pase a Ricky. Y Charmin con el tiro de tres puntos. Convierte. Le da vuelta al marcador. 30-28 ya, con la ventaja Tangalcícuaro. Muy parejo el partido desde el comienzo. Aquí vamos a Anguiano con el tiro de media que ahora no convierte. Migue sale pues con calma. Aquí Ricky con el balón le da el pase a Kelvin. Regresan con Charmin. Y encuentran nuevamente aquí en Kren, pues a Kelvin. Ahí en la pintura se marca la falta. Si falla el segundo, Kelvin que ha tenido un excelente partido. Jugar número 26. Aquí Eugenio. Una colada bien defendido por Ricky. Una bonita jugada de Charmin. Ahí el público arengando al parientito. Se marca una falta. La defensa pegajosa de Eugenio para Migue. Se marca una violación. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Aquí vamos a Anguiano, que bien defendido. Una buena ganasta. Aquí continuamos el partido. Cinco minutos del segundo cuarto. El Krenio se queda corto. Empiezan a rayar un poco los tiros. Parientito ahí escurriéndose. Parientito ahí escurriéndose. Es bien defendido. Una ganasta por ahí de Antonio. Una ganasta por ahí de Antonio Sotucada. Cortando la distancia. Cuatro puntos. 35-31. Una ganasta ahí de Ricky. Como que no quiere la casa. Lo hace ver fácil. Lo hace no tiene nada. Parientito en contra de Turbo. La entrega a Eugenio. Defendido por Miguel. Contra ella de Oscar. El Toro Toledo. Y se marca una falta técnica en contra de Eugenio. Les recordamos que es la primera semifinal. Esta final estatal Adeneda 2018 en Siracuartiro. La otra se jugará entre Uruapan y Tecario. La ganasta en contra de Kurzweil. Quien ganó con el balón. Defendido por Kelvin, ahora por Ricky. ¿Y esta madruga? Quien va a ayudar. Aquí el público Arengando a su equipo paracho Aquí despacio El Charmin Un marcador de 38-35 Juego tangancíparo Continuamos aquí en este segundo periodo Y se marca una falta Una bonita canasta De Antonio Es solamente la mínima diferencia 38-37 Cuando vemos que aquí buscan A Ricky entre otra amiga Pero Pablo cuenta 41-37 Cuatro puntos de diferencia A valor de tangancíparo 41-37 Cuatro puntos Aquí Se marca la afuera Escuchamos el bozarrón de Patricio Anotador Árbitro colegiado De Michoacán Tenemos aquí el turbo Defendido por el toro El parientito con el balón Muy buen jugador Otro A ver Ahí un poquito complicado, ahí se meten. Ali cuenta por ahí Sarmín. 45-37, 8 puntos la diferencia aquí con faltando 10 segundos de este segundo periodo. Tenemos Antonio defendido por Turbo. Buen pase. Buena gananza de Anguiano. Se marca una falta. Aquí con un marcador de 47-39 damos inicio a la segunda mitad. Ganando Tangancícuaro en la semifinal en contra de Paracho. Vemos que se rueda fuerte. Kelvin con el balón defendido por el Toro. Decide ir con un triple. ¡Wow! Ganó bueno señores. Este jugador anda totalmente on fire. Ya hemos visto buenas canastas en la pintura y ahora con el tiro a la distancia. Aquí vemos al parientito defendido por Ricky. Pase para Anguiano. Y se queda, sale sin canasta. Eugenio con el balón y se marca la falta. Alta ofensiva señores. Aquí Turbo con Ricky. Migue con el balón defendido por Antonio. Nuevamente con Kelvin. Y en esta ocasión no consigue el Toro con una buena tabla. Aquí Antonio defendido por Turbo. Y el solito se prepara. Se queda a distancia. 50-42. 50-41. Qué saliente. Le gusta la adrenalina. Cuando uno combinado a todo el mundo. Emocionando al público. Alón suelto pues tiene derecho a ir por él. Aquí vamos a Charmín, a Enriqui, una buena ganaza por ahí de Antonio, aquí es una defensa de toda la cancha, le funciona parientito con un salto impresionante, ahí recién del balón, se marca la falta, la inconformidad por parte de Tagancic, se acercan a dos puntos del equipo de Paracho, una canasta de puro power, ahí en la palmotea, Ricky y Helvin, que ha sido el jugador del partido, con la canasta. Y nuevamente no consigue la canasta, Anacíparo, el tiro de Anguiano, y él con el espacio abierto, y una buena canasta ahí revolviéndose como anguila aérea, una bonita canasta con la izquierda, iniciando su drible con el pie derecho y culminando con la mano izquierda. Parientito, tomando la decisión que va a hacer. Y bien defendido por Ricky. Y bueno, con esto de Charmín. Continuamos en este tercer periodo de esta semifinal entre Paracho en contra de Tangancic, cuando vemos al parientito ahí, el toro con el balón, buscando a Anguiano. Y pues una canasta ahí, con mucho oficio. Charmín con su clásico estilo de mucho control de balón. Charmín número 24 de Tangancicuaro, el tiro de larga distancia. Una buena tabla de Ricky. Marca una falta. Marca la falta. Sabemos que el arbitraje siempre será polémico. Lo manda a la línea. Partido del lugar. Vamos al parientito con un pase que se les corrige. Charmín con el balón. Pase a Ricky Se marca Una falta Ofensiva Su cuarta falta para Kevin Un error por ahí No forzado como llaman en el tenis Aquí chamo con el Cambio Entró el número uno Intento de Tener distancia Se ve el cambio obligado Una buena ganasta por ahí Este parientito Es que se queda fuerte Y se marca una falta Aquí el toro con el balón Entrega parientito Anguiano la pide Defendido por Turbo Una bolita Canasta Unos fundamentos de este jugador De Morelli Alfredo Anguiano Jugando para la casaca de Paracho Vamos aquí a Miguel Nuevamente se va sin canasta Aquí Antonio se toma un respiro Aquí el Gibi la pide El 23 no se la dan Antonio Una equivocación Sale sin canasta Aquí Gilberto Aquí Gilberto decide atacar El parientito Se toma su tiempo Convierte el segundo Convierte el segundo Una diferencia de dos puntos 57-55 Todavía Tangancívaro con la ventaja Aquí Miguel con el pase a Ricky Aquí el pariente con el balón Defendido por Charmin Y traigan a Gilberto Se van los últimos 26 segundos Más con la falta Últimos 10 segundos El Toro haciendo el intento de tres Parientito Y el dos no consigue Con un marcador de 59-55 A favor de Tangancívaro Iniciamos el cuarto periodo De esta semifinal La de Meda 2018 En Siracuaretiro Cuando vemos el robo De Tangancívaro La otra final Se jugará entre las escuadras De Tecario En contra de Uruapan Enseguida Aquí vemos el pase Miguel con el tiro de tres Convierte el parientito Con la tabla Salen con Antonio Hace un cambio de velocidad De más a menos Esta semifinal Se está jugando En el municipio de Siracuaretiro Nos vemos la defensa Que se hace ahí Muy bien Por parte de Tangancívaro Una buena defensa De Paracho Un fuerte golpe Que recibe por ahí Antonio De Paracho Aquí vemos al chamo Con el balón Otra amiga Que buscan a Ricky El chamo Con el tiro de tres Este equipo de Tangancívaro Se deshacen del balón rápidamente Incluso en los remates Ofensivo Rápidamente Intentan Una buena canasta Por ahí En llano Dos puntos La diferencia Cerró el balón Se empata El partido Con este doble De Pariente Una buena canasta De Miguel Una buena semifinal Muy pareja Se les corre el balón Por ahí El pariente Pase a Ricky Marca un palante Excelente canasta Por ahí De Ricky Cinco puntos La diferencia Parientito Por ahí Entra Eugenio Eugenio Por su casa No Mete la canasta Buen robo Buen robo Se marca un palo Aquí en Guiano Encuentra Eugenio Y Corta la distancia Tres puntos Sesenta y cuatro Sesenta y uno Quedan los cinco minutos Ya vemos que se prepara Kelvin Jugador del partido Para entrar Aquí Ricky Con el chamo Buscan a Charmin Turbo ahí Ahí el buen Toñito Viene ahí Pensativo No quiere No quiere pantalla Pero si le sirvió Y continuamos El partido Sesenta y cuatro Sesenta y uno Favor de Tangancícuaro Que trae el balón Es la semifinal Aquí buscan a Kelvin En este caso En esta ocasión Es bien defendido Parientito Una buena canasta Es raro Este muchacho Rapidísimo Un punto a la diferencia Aquí se encuentra Un balón El buen Ricky Antonio en contra De Turbo Que ha hecho Una buena labor De defensa En este partido Elbo Y se marca La fuera Aquí poniendo Moción También Con parte Del cuerpo Arbitral Pariente Defendido Por Charmin Y una buena Elevación Aquí el buen Kelvin Con el Con el balón Entrega A Turbo Y se resuelta El balón Se marca Una Quinta falta Un tonto Regorista Aquí el público Arengando A su equipo Motivándolo A Palacho Carientito Se marca Una falta De Del Chamo Chamo Que bárbaro Buenos movimientos De pies Aquí De Ricky Demostrando Que Un gran jugador El Charmin La buena canasta De Antonio Un punto La diferencia Buen partido Se marca Se marca una falta Y se empata A 66 iguales Faltando un minuto De juego Un tiro libre Para Paracho Para Paracho Toma la ventaja En este momento El equipo De Paracho Por un punto 67-66 Vamos a Carmin Con calma Mucha experiencia Turbo devuelve El balón Hacia la pantalla Se marca una fuera Tres segundos Para el tiro 40 segundos De partido Le da la vuelta Al partido 68-67 39 segundos Una canasta Importante Para Ricky El público Totalmente metido Vaya la canasta A la tabla De Oscar El Toro Toledo Y pues aquí Viene el parientito Un punto La diferencia Público Totalmente Emocionado Antonio Defendido Por dos Se le da la vuelta Al partido 16 segundos De juego Increíblemente No piden tiempo Fuera 14 segundos De juego Paracho Ganando el partido Un punto Ganando el balón Y en esta jugada Se define todo El pase a la final Y se marca una falta Quinta falta De Engiano Trece segundos Se marca la falta Un momento complicado Para Tangancícuaro Es una partida Una Se puede decir Una sorpresa No porque Paracho no es un gran equipo Lo es Sin embargo Tangancícuaro Campeón Campeón De 2017 En San Juan Nuevo Y pues Está en un momento complicado Un punto abajo Tiene dos tiros libres Paracho Se juega en la final Dos puntos La diferencia Dos segundos Cuatro décimas De juego Setenta Sesenta y ocho Por favor Paracho Y una diferencia De tres puntos Dos segundos Cuatro décimas De esta manera Vemos que El equipo de Paracho Pasa 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 a la final Pasa a la final Tangancícuaro Se queda en el camino En la semifinal Grandes equipos Los dos Una gran organización Como esa de Meda Michoacán Ya vemos por ahí A Tecario Preparándose Porque es la segunda La segunda semifinal Se enfrentará A Uroapan De equipo verde Aquí vemos que El deportivismo No se pierde Del Fair Play Se reconoce El triunfo Grandes equipos Los dos Los invitamos La semana que entra El día martes 3 de abril En Zamora Inician las finales De totales juveniles Día de Meba Con grandes equipos Empezando a las 5 de la tarde Y como siempre Que se suscriban A este canal De YouTube Nos sigan en Twitter Y nos den like En la página De Facebook En todas nuestras redes sociales Como Basketball Michoacán Y nos